Se viene la acción, la segunda pelea de la noche en las promocionales, la presentamos. Segunda pelea de la noche, en la categoría hasta 64 kilos, Rincón Azul, Franco Vargas. Rincón Rojo, Lucas Pereira. Son mayores, es árbitro el señor Cristian Gómez. Tres rounds de tres minutos por uno de descanso. 64 kilogramos la categoría, hasta ese peso, de Alcina, el de Rojo, Lucas Pereira, de Azul, el de Escalada. Que entrena en talleres. Segundos afuera, primer round. Sobre la presentación de Franco Vargas. A boxear. Arrancan los pibes. Jovencitos, 20, 21 años. Vargas Azul. Está atento a toda la producción. Viene Vargas, linda derecha abierta por intermedio de Pereira. Que sacan chispas. Vargas va con todo a buscar la definición. El de Escalada, paso atrás. Izquierda abierta, la tira con alma y vida. Otra izquierda que llega al destino. Se acomoda al cabezal Pereira. Vargas se está siguiendo de las suyas en el arranque del combate. Muy activo Franco Vargas. Salió a buscar la pelea. Domina el ring, domina la pelea. No se puede ni pestañear si así está. Se prende Pereira, ¿eh? El de Alcina se prendió recién con una derecha... Contesto. Brava. Está encontrando tiempo y distancia otra vez. Remedios de Escalada. Y avanzar Lucas Pereira. Vena. Llegó la mano cruzada. Domina la pelea, domina el ring. Salió a buscar. Sacó más cantidad de golpes y fueron todos claros. Pero da la sensación que cuando Lucas Pereira saca una mano, tiene mucha potencia. Tres rounds, tres minutos. La noche de Pilar. En el polideportivo. Upa. Uno, dos, tres aciertos. Pone peligrosamente la cara Pereira. Ahí, ahí. Pone la cabeza, pone la cabeza. Paso atrás. Siempre con el dedo en el gatillo anda. El día azul. Pero además también otra cosa que tiene Franco Vargas es que sabe trabajar muy bien el tema de la cintura. Sabe esquivar los golpes y sabe acompañar los golpes. Que eso es muy importante. Muestra escuela y potencia en el arranque. Úscar Vargas una vez más. Vuelta número uno. Uno de tres. Estos son los números de la cocina. Qué linda pelea. Veinte para Franco Vargas. Diecinueve para Lucas Pereira. Franco Vargas salió a buscar más la pelea. Fue más activo. Fue más agresivo. Sacó más cantidad de manos. Y las manos que sacó fueron efectivas. Si bien Lucas Pereira tiene mucha potencia en las manos. Y hubo cruces importantes. Siempre la iniciativa la tuvo Franco Vargas. Segundos afuera. Jessica vio ganar a este señor. En la vuelta uno. Digo bien, Jessica, ¿no? Sí, sí, sí. Rincón azul. Franco Vargas. Franco Vargas. El pibe de remedio de escalada. A boxear. Empieza la vuelta dos. Bien, muy bien, papá. Vamos ajustando detalles. Para la noche de Pilar. Estamos en play. Hay un cambio de actitud de Lucas Pereira. Está más en el centro del ring. No está retrocediendo tanto. Está intentando encontrar el cuerpo a cuerpo. A ver si lo encuentra. A ver si achica. Linda. Derecha abierta. Es verdad, es otro el andar de Pereira. Pero se planta. Vamos. Vamos. Pómulo derecho de Franco Marcao. Entre algunas de las manos que han llegado. En esta primera mitad de combate. Me está haciendo más claro en este ring Lucas Pereira Salió a buscar la pelea Empezó a trabajar con la cintura también Noche el carnaval Y la comparsa de boxeo de primera ha llegado hasta Pilar Por dentro Se pinta En medio de escalada Cerrándose la vuelta Se plantó mucho más Lucas Pereira Se dio a buscar más la pelea No lo deja trabajar a Franco No lo dejó sentirse seguro No lo dejó crecer a Franco Es otro landar de Pereira Esa llegó plena Vamos Lucas grita al rincón Cuidado cuidado Se enlarga la vuelta Se va consumiendo Se nota el tenor diferente con la pelea anterior Desde el arranque salieron a buscar Una pelea muy activa Se acabó la vuelta 2 La comentarista de las promocionales es Jessica Coggi Bueno, 20 para Lucas Pereira 19 para Franco Vargas Lucas se plantó más Salió a buscar más la pelea Maneja más el centro del ring Si bien hubo cruces de Franco Vargas Que como el primer round Creo que Lucas Pereira Supo llevarse el round No lo dejó crecer Avanzó mucho más Bueno, vamos a ver Segundos afuera Tercer y último round A boxear En marcha Una pelea más La segunda de la noche Pasamos el limpio Lucas Pereira De rojo Franco Vargas El de azul ¿Me repetí la tarjeta? O al menos a quien viste ganar En la primera y en la segunda vuelta En la primera Franco Vargas Y en la segunda Lucas Pereira De Round gana Están sacando chispas Son esas peleas Que puede sorprender Porque nunca se sabe Ojo que cambió La taba parece Tenés un Lucas Pereira Que da la sensación Que es más noqueador Es más pensante Y más noqueador En el momento De sacar las manos Saca con mucha potencia Y tenés un Franco Vargas Que le gusta caminar más El ring Que le gusta trabajar más Con la cintura Que toca y sale Lo que parecía todo El de azul Puede ser todo El de rojo Y viceversa 1-2 de Franco Rinconando Valde Escalada En la escalada Para quedarse con la pelea Vargas Ya estamos en el segundo minuto La segunda pelea de la noche Ahí nomás Ahí nomás Listo, 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 listo Están cansados Listo Levanten la cabeza Nota cansancio Los protagonistas Jessica Tiraron demasiado En el arranque No se puede laburar Listo, listo Trabaje, trabaje Ahí, ahí Vuelta 3 Últimos 10 segundos Es un round muy parejo Son esas peleas Que Limpio, limpio, limpio Que una mano en el final La da vuelta Izquierda Llegó la última Llegó la última Que fue de Franco Rincones Bueno Esta es la tarjeta De Jessica Coy Bueno En este segundo Y tercer round Creció muchísimo Muchísimo Lucas Pereira Si bien Franco Vargas Es un muy buen boxeador Sabe como caminar Sabe como cortar Acompañó los golpes Lucas Pereira Llegaba Y cuando llegaba Llegaba con mucha potencia Siempre armadito Siempre Tiene ese estilo pensante De avanzar De una manera pensante Así que bueno Para mí es Este round Para Lucas Pereira Fallo de la pelea Ganador por puntos Rincón rojo Pereira Lucas Victoria Del hombre de rojo Lo dijo Jessica Está creciendo Lo está incomodando Y se quedó con el combate Así es Así es Fue superior En el momento De sacar las manos Con la potencia ¿No? El de comunicaciones Saludando ahí Al rincón Pequeño break Y ahí más Boxió de primera Promocional Dos de las manos Dos de las manos Y De la Ya